El barman, toma, chupate, verá A ver, a ver, a ver, verá Ese barman, verá, con damas gratis ¿Para quién le daría que ese trago? ¿Cómo se llama el trago? ¡Vale, sopala! ¡El char! ¿Y para alguien más? ¿Y el tío Levi? Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco ¡Jajajajajaja! ¿Corto? ¡Corte, corte!